Bueno, lo principal es aclarar que el hospital no está cerrado. Estamos trabajando, estamos trabajando con más fuerza para poder brindar todas las atenciones de salud del Cantón. Sí tenemos el hospital diferenciado en dos áreas en este momento. Todos sabemos que tenemos salones de hospitalización de COVID. Seguimos atendiendo las emergencias que llegan, si usted llega con una apendicitis que requiere una cirugía, si llega con un accidente de tránsito, si llega en labor de parto. Todos esos pacientes aquí los vamos a atender. Se internan, si hay que operarlo, los médicos, si no tienen la seguridad, si el paciente está positivo o negativo, usarán todo su equipo de protección, pero se van a resolver. A diferencia si viene un paciente con algo que es, si es una emergencia, pero no requiere su manejo inmediato. Como que, digamos que usted venga con una infección urinaria que amerite tratamiento en la vena, este paciente lo vamos a referir a hospitales del sur, a Zambito, Ciudad Neyli, Golfito, Cortés. Y si ellos no tuvieran algún especialista que se necesite, también vamos a apoyarnos en la red del Pacífico, en el hospital de Quepos y en el hospital de Punta Arenas. Eso con el fin de también de suparme un poquito al hospital, porque tenemos un aumento de casos de patología COVID. Nosotros iniciamos con un salón y ya tenemos dos salones de pacientes. De esta manera explicó la directora del hospital Escalante Pradilla que el centro médico se mantiene trabajando de manera continua. Eso sí, precisó que debido a la situación que se tiene por el aumento de casos de COVID-19, es que se tomó la decisión de solicitar apoyo a otros centros médicos de la zona sur que forman parte de la red de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Indicó que se está trabajando de lleno en controlar el brote en el nosocomio, por lo que se tomaron algunas decisiones importantes para la atención de pacientes que no son por este virus. Manifestó que se están hospitalizando a las personas de emergencias calificadas que requieren el servicio de TAC, labores de parto y otros, pero en el caso de otras infecciones que necesiten tratamientos están siendo remitidos a otros centros médicos de la región. Para apoyo, apoyo a nosotros, porque tenemos un hospital con muchos pacientes COVID, tenemos también algunos funcionarios con patología, sin embargo estamos sustituyendo personal, estamos sustituyendo enfermeras, médicos generales, todo lo que no sea un especialista, porque es muy difícil de sustituir, eso lo llamamos otro que entra, sale uno, entra otro a sustituir. Estamos con funcionarios, estamos atendiendo las emergencias, todo lo que es emergencia, todo lo que llega lo atendemos, lo que pasa es que no nos dejamos todo aquí, algunos los derivamos a algunos hospitales, otros los atendemos aquí, pero no, el hospital no está cerrado, no es que usted viene y diga no lo atendemos, eso no es cierto, seguimos atendiendo pacientes. Lo que respecta a farmacia y laboratorio, además de consulta externa, se sigue trabajando como se venía en esta pandemia. Sí, la consulta externa sigue ahí, algunos pacientes presenciales, otros por medio de telemedicina, otros por medio de llamada telefónica, eso ha seguido, la farmacia sigue dando los medicamentos, el laboratorio sigue sangrando, los pacientes que ya de antemano se habían dicho, que se seguían sangrando, el hospital sigue funcionando. Lo que no se está funcionando es nuevas citas, que eso se tiene desde el inicio de la pandemia, ¿verdad? Nuevas citas y cosas así. Sí, algunas sí, otras sí, lo que es la emergencia, lo que es cáncer, y algunas emergencias, eso sí se ha seguido manejando, siempre hemos tenido el cuidado de que todas esas patologías se han seguido atendiendo, lo que no son las crónicas, pero se atienden en forma de llamada, de biollamada, y le llega el tratamiento a la casa, al paciente, o se le llama, que venga a retirar la receta, pero esos pacientes han seguido con su tratamiento. Finalmente, las autoridades de salud hacen un llamado a los usuarios a acudir al centro médico en caso de una verdadera emergencia.